People Una escopita, ven Tengo aquí una UMP si quieres Vector Eso, Vector, perdón Vale Voy con Vector y escopita Hijo puta Se han caído dos aquí delante nuestro Hay gente por aquí correteando Voy para allá Tumbe a uno ¿Dónde Tosfe? Aquí Dentro de la casa, ¿no? Al que tumbe estamos corriendo Muertos los dos Buena Otro aquí Voy Vale, ¿Viene? No, está al fondo Ese es mío ¿Te he tirado? Entre los dos Vengo aquí Detrás de las cajas Entra a la casa Te va otro 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 No, tío Buena Levanta a Tosfe Que no venga ningún nutrio Que no venga ningún nutrio Que no venga ningún nutrio No venga, no venga ningún nutrio Ha sido una buena jabatada, ¿eh? Joder, el Tosfe Cómo aspira, chaval Tosfe, ¿me dejas algo de vida? Sí, toma Te dejo un kit aquí Gracias ¿Lo has cogido? Es la poca costumbre que tiene el hombre de no jugar en el squad Tías, queda más gente, ¿eh? Como les he podido comprobar No es muy bueno tampoco, ¿eh? Sé para dónde va ¿Para dónde? Para el otro lado Me acordáis que igual son dos, ¿eh? O sea, he ido ¿Vamos por la izquierda? Lo tengo aquí Tengo una aquí Tengo peña aquí Por 2.55 Tengo peña por aquí, el he escuchado Vale, ¿dónde estás, tío? Yo tengo uno aquí Cuidado, cuidado, Tosfe, por ahí peña Y me tiene... Tiene las de ganar ¿Dónde estás, Alami? Dímelo Aquí, justo donde yo estoy mirando Aquí delante Vale En el muro Vale Aguántale, aguántale Aguántale No se ha escuchado, ¿eh? Sí, sí, sí Se ha metido en la casa Claro Se ha salido Se ha pirado Se ha pirado para adentro Se ha pirado hacia la derecha Lo veo Está entrando ¿En qué casa? Aquí enfrente mío La roja Enfrente mío 2.60 Estaba por aquí, ¿eh? Lo he visto por aquí No sé dónde Lo tengo enfrente No sé qué prefire me ha hecho el tío Queda más peña, chavales Aviso, ¿eh? Queda más peña, Tosfe Con una bala Silencio ¿Tienes kit? Sí Te siento una mira, tío Yo no llevo ni punta Te puedo dar una por dos Por aquí quedaba peña, ¿eh? Chavales Por 160 yo he escuchado antes peña, tíos Que voy sin chaleco Normal que me haya destrozado Vale, creo que lo he visto ¿Dónde? En la casa de dos plantas de 105 Creo, ¿eh? No estoy seguro ¿La roja? Sí, supongo que se refiere a la roja, ¿no? No, en la que está a la derecha de la roja Creo que lo he visto, ¿eh? Tienes chaleco aquí, salame Aquí también, del 1 La casa que tengo enfrente, ¿me veis? A la derecha del todo, creo que había un pibe Esa granada que se han tirado, me parece súper rara No, la he tirado yo Vale Estoy por la espalda Vale, aquí no hay nadie Vale, aquí no hay nadie Me lo encontraré yo Ahí dejó un chaleco del 2 abajo, ¿eh? Voy a coger Chaleco del 2 Sí, aquí también No sé dónde En la casa esa que hemos entrado Aquí hay otro, salame Si no, aquí arriba Este estará nuevo Aquí tienes uno nuevo Pues, tíos Yo juraría que aquí había más peña, ¿eh? No se habrán ido Yo he matado a dos ¿Tú, manco? Yo llevo cuatro ¿Y salame? Uno Pero es que cuando hemos ido a por el otro Cuidado con las casas Cuidado con las casas, tío Aquí tiene que quedar alguien, tío Se ha quedado FK en un sitio O se ha pirado Si veis un punto rojo, chavules Os lo agradezco Qué tiraco le voy a matar al Tosfe Tosfe ha entrado a la casa Ha cogido lo que necesitaba Y... Sí, claro ¿Qué voy a hacer? Pues de a tu otra casa Ah Que habías entrado tú también Lo siento Pues eso sí Te acabo de decir No veas lo que te has librado Buah, cómo se nota la sensibilidad, chaval De primera Primera a tercera Póntelo en primera Es que yo me he puesto el botón otra vez Para entrar en casas y sitios Va guay Yo sí que estoy sensible Tócame ¿Para dónde vamos? ¿Hacia zona? Sí ¿Alguien tiene un analgésico? Yo No será ese que había en mi casa No En tu casa no había nada Es para curarme a tope Toma Sí, sí Yo me he tomado también uno Para lo mismo Te dejo aquí uno, Sarami Esta partida voy Pero pidiendo materia Lo veo, lo veo Vamos a ver si hay Algo en almaceno Pasamos Nada más que pedir drogas No tenéis mira No tengo ni punto rojo Tengo una por dos Si quieres Te cambio una por dos Por una holográfica Vale Yo tengo una holográfica Y el Davis ¿Qué te ha dicho? Que iba a cenar Y que luego entraba Buah, aquí han fumado Ya te digo Aquí han caído de primeras Tú Sí, aquí han cogido de todo Bueno, se han dejado alguna bala Yo voy con una canesta Yo voy con una canesta Eso llevo yo Sí, yo también Porque estaban Que la regalaban Y las balas también Sí, tengo 130 Supio Vamos a sacar Esto está abierto también Ya Sí, sí Han ido rotando Llevo 247 Me han cargado Por aquí han fumado también La rotación Igual están en estas casas Aquí abajo Sí Lo veo Está cruzando la calle Me ha visto, ¿eh? ¿Cómo me ha visto? ¿Va hacia la derecha? Sí Ha cruzado a la derecha A las casas de la derecha Vale Le podemos igual Pillar desde aquí ¿Cómo me ha visto tan pronto? Lo voy a esperar En la piedra esta De aquí abajo Vale Vaya, si me han visto No se lo creen Ni ellos Vale, les veo A mí no me han visto, ¿eh? No, no Disparo Uno al suelo Otra al suelo Buena Muy rico Muertos ¿Falta alguno más? Que yo sepa, ¿no? ¿Ha caído de directo, Luz? Sí Es que iba cruzando la calle De buenas a primeras Pum Y se ha puesto a apuntarme No, no le ha valido de nada Tiros por ahí Aquí hay puntos bajos para todo Vale, que nos la lean, ¿eh? Chavales, habría que volver por donde hemos venido Y rotar Os cojo un punto rojo Yo voy bien No te preocupes Vale, les veo Les veo, les veo Están Espérate, ¿eh? Por aquí Al suelo Muerto Tenéis más peña, ¿eh? Por dos, veinte Detrás de unos árboles Volver hacia atrás, chavales Correr Voy Han tirado humo, ¿eh? Están jodidos Están cagaos Vale, les veo, les veo, les veo Aguántales, aguántales Aguántales, ¿eh? Que no sé dónde está Están por los árboles Ah, ya lo he visto Llevo a tiro Buena, espérate, me abro más y le pillo Guau, ahora vale Que tiro como ha metido Podéis pinguear Vámonos 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 Me han metido un tiraco muy heavy, ¿eh? Está en este árbol Estoy hinchando, ¿eh, tíos? Hay que moverse, correr Tenemos gente por aquí, ¿eh? Estamos llamando mucho la atención Sí A ver si podemos llegar a estas casas, chavales Voy a verles, ¿eh? Los voy contigo Vale, se van a hacer a derecha Están entrando en zona Tengo una aquí enfrente A 100 metros Punto naranja Pinqueado 195, salami Naranja Como le tratas de unas piedras, tío Hay otro aquí en este árbol Sí, ya sé dónde están Han bajado las casas de aquí abajo ¿En qué árbol, Tosfe? El que está marcado El que está pegado a una piedra No me equivoco, he visto a uno Pero hay otro por detrás Que me ha pegado un tiro Sí, lo veo Donde está el humo hay uno Sí, pero que aquí en las casas de aquí abajo Que tengo yo, también es él Vale Al suelo Ahí, buena ¿El del humo o el otro? El de la derecha Tienen que ir a por él, eh, creo yo Vale, a ver No En las casas que tengo yo aquí abajo Tengo gente, eh Vale, vale Tú vigírate a esos Sí, estamos en zona Tienen que venir Todos los Detrás de la roca De esta roca hay uno Sí Vale, se mueve Está en el árbol, eh Le disparan de otro lado Los han matado, creo, eh Sí De abajo Chavales, bosque derecha Allí hay gente, eh Tendríamos que pillar zona Las casas o algo, tío Venga Pidras Y que no tengamos a alguien En estas casas de aquí Por detrás Tengo gente Detrás ¿Podéis? ¿Han caído, Salami? ¿Han caído, Salami? Que tu hostia mierda Nos han jodido la zona, tíos Tenemos gente por 2'45 Bajando En el árbol Que tengo enfrente 2'45 al otro lado Marcado Me tengo que curar, tíos Venga, que nos queda poca peña Ahí tenemos dos, eh Dos enfrente, chavales 2'45 Salami, enfrente Cuidado Vete a la casa de madera A eso voy Está en el árbol Lo he pingueado Lo he pingueado Blanco Este que está justo en la zona No tengo granadas, tío A mí sí me tiran No, no, no Vete para atrás Tienen que venir Yo estoy en zona Vale Está detrás de la piedra Sí Se asoma de vez en cuando Nos queda peña, eh Vale, vale, vale Que se maten Que se maten Vale, nos quedan 4 Ahí, ahí, ahí Nos quedan 3, chavales De ahí tiene que salir Creo que alguien más Tengo uno aquí En este árbol Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo he reventado, eh Se lo mata ¡Uh! Ha muerto por la zona, eh ¡Sí, señor! ¿Cuántos habéis matado? Yo mazo 9 Yo muy poco 3 Yo 5 Oye Estaba 5, 14 17 Y éramos 3 Eh, qué partidaza, eh M16 de segunda Joder, qué mal va